Mi contrato termina el 31 de mayo, entonces es sábado mi última partida acá y yo tengo ese objetivo personal, yo quiero dejar a Wilson en una competición internacional. En cuanto a llegar acá, voy a jugar con mucha voluntad, garra, determinación, porque es un sueño jugar acá y yo tengo muchas ganas de colocar a Wilson donde tiene que estar, disputando el torneo internacional, ser campeón, entonces las críticas son normales, yo entiendo, yo entiendo ahora que todos quieren que me quede, ahora cambió todo, pero yo quiero hacer esa última partida en Capelis ahí, hacer gol, ganar y colocar a Wilson Montetegna que está. No hablé de nada, yo estoy enfocado en el partido de sábado, mi última partida acá y quiero hacer de esa última partida una partida inesquecível, a hacer alegría para la hinchada y podemos ganar estos tres puntos que serán tan importantes para nosotros.